Estafadoré Ali, ayer te compré una paleta que me dijiste que era multifuncional Y solo me llego a este cuadrado con ocho sombritas Hola, bella Sí, linda Ayer te envío un cuadradito que puedes llevar a todas partes Tienes que abrirlo y girarlo a la derecha Y ahí encontrarás todas las multifunciones que tiene Incluido su brochita y espejito Sonsa Para la próxima pongan instrucciones Que yo no soy adivina